Gracias por amantes que estamos a solas La gente feliz que siempre está presente Y basta tu tiempo solo en complacerme Eres el bravo del amor de mi vida Eres el motivo de mi sanación Cuando estoy contigo no me arreglas horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres el pocas palabras, la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas para describirte Y las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante que estamos a solas La gente feliz que siempre está presente Y basta tu tiempo solo en complacerme Eres el bravo del amor de mi vida Eres el motivo de mi sanación Cuando estoy contigo no me arreglas horas Porque tienes todo lo que me enamora Porque tienes todo lo que me enamora Venga pues cantando, chingrado La cosa bonita de mi revistora La que es buena amante que estamos a solas La que es feliz que siempre está presente Y la que es feliz que siempre está presente Canta pues, hija Canta, pequeño Canta, cabrón La que es feliz que siempre está presente Manda comerciales, sí, cabrón. Vamos a unos comerciales. Dale.